Uno de los productos más típicos de la vega del Guadalquivir son las naranjas. Hoy acompañamos a Pepe, que enseñará a sus sobrinos los trucos de la recolección de las excelentes naranjas que ofrecen los campos de Alcalá del Río. Es un cultivo normalmente cultural porque se recolecta a mano y da bastante jornada a la comarca. La recolección es totalmente a mano desde que existe el cultivo, no hay forma de mecanizarla. Solamente se puede mecanizar siempre y cuando vaya para la industria que un poco nos importa la manipulación de la fruta en sí. Bueno, pues yo creo que de agricultor llevo toda mi vida. He nacido en el campo y aquí me he criado y si Dios quiere aquí terminaré mi año de laboreo. Venga, a ti te voy a empezar a recolectar. Venga, cuando queráis, vamos a ver. A ver cuál se puede recolectar ya. Venga, pues yo os voy a enseñar, vamos a ir buscando las que tienen mayor calibre y las que están más finitas de piel. ¿Lo puedo comer? Claro, así, se va buscando siempre el calibre y el color, ¿vale? Tito y la naranja que es tan verde que hemos cogido, ¿están dulces? Bueno, no lo sabemos. Las vamos a exprimir en un vaso y las probamos, las catamos y vemos a ver cómo están de azúcar. Si te gustan, pues están buenas. Venga, Tito, ¿qué naranja elegimos para hacer la prueba? Mira, pues ahora la vamos a ver, esto es muy sencillo. Tú elige la que te guste, ¿eh? ¿Esa te gusta? La vamos a cortar. Tiene buena pinta, ¿verdad? Ya va tomando color, naranja por dentro. Yo viendo la cara que ustedes ponéis... ¿Vamos a probarla? Venga, vamos a probarla, a ver qué tal. A ver la cara que ponemos. No está tan mala, oye. ¿Tiene buen sabor? Falta un poquito de sabor, todo bien. Pues bien, mientras vosotros disfrutáis del programa, nosotros vamos a disfrutar de nuestra merienda.